Bueno chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video mas para el canal, soy Duty Gameplays y hoy tenemos una nueva pequeña actualización de GTA V Online Muchisimo ojo chicos porque esta es la ultima de las actualizaciones del DLC de contrabando para el modo multijugador de GTA V Por lo tanto a partir de ahora ya debemos de empezar a pensar en el proximo DLC Y como ya sabéis chicos están saliendo ultimamente muchisimos rumores sobre todo este tema, sobre la proxima actualización del modo multijugador En la cual chicos se rumorea como ya sabéis siempre los tipicos rumores que hay antes de todos los DLCs de GTA V Online Bueno pues se rumorea que este DLC va a ser la segunda parte de aquella actualización que tuvimos ya hace bastante tiempo que se llamaba Yo no soy un hipster Seguramente que todos os acordáis de aquella actualización, mas que nada vale porque fue la actualización donde metieron el panto, el famoso panto dentro de GTA V Pues bien chicos se dice que el nuevo DLC va a ser la segunda parte de esa actualización Por otra parte deciros que esto es algo que Rockstar ha confirmado hace no mucho tiempo En su pagina oficial vamos a tener nuevas propiedades Y de esto se esta hablando muchisimo seguramente que yo haga un video durante los proximos dias Y vamos a hablar del tema de las supuestas mansiones que podrian llegar al juego Y bien chicos antes de comenzar como siempre un saludo especial en este caso a Juan Saul Torres Escoto Por este comentario en el video anterior muchisimas gracias Ya sabes que siempre suelo saludar de entre todos los que dais likes, comentáis y compartís los videos todos los dias por las redes sociales Y bien chicos no quiero entretenerme mucho vamos a ir directamente al grano vale Quiero haceros un breve resumen de lo que hoy tenemos, de las novedades vale que tenemos hoy en GTA V Online En primer lugar y lo mas importante que veremos a continuación vale Es que ahora mismo Rockstar ha activado uno de los aviones que teniamos actualmente Bueno mejor dicho el Caza vale el famoso Caza P996 Laser Que como ya sabéis estaba en GTA Pues ahora Rockstar en esta actualización vale lo ha puesto para que podamos comprarlo y meterlo dentro de nuestro hangar Quiero chicos que todos me dejéis vuestra opinión que pensáis de esto que acaba de hacer Rockstar 6,5 millones de dolares para tener este avion que supuestamente bueno pues la mayor parte de nosotros ya tenemos en el juego Para que podamos simplemente tunearlo Vamos a ver ahora porque lo vamos a hacer vale como habéis visto se me ha ido completamente la pinza Voy a gastarme los 6,5 millones de dolares solamente para hacer este video Y para enseñaros lo que tiene, lo que se le puede hacer y si esto merece la pena Pero chicos mientras nos llega lo que es el Caza vale Deciros también que tenemos algunas cositas bastante interesantes Una serie de descuentos bastante grandes para poder aprovechar mientras tanto vale Mientras bueno me refiero antes de que llegue el próximo DLC Debemos de aprovechar todo este tipo de actividades Y bien deciros que tenemos algunos hangares Por ejemplo tenemos un hangar, el hangar de Forzancudo El hangar A2 vale que está a un descuento bastante considerable De 3.250.000 pasa a costar 2.437.500 dólares Después tenemos también algún que otro bunker con descuento Uno de los club de moteros vale también está con descuento Y otra oficina más por el centro que podemos comprar a muy bajo precio vale Os recomiendo que aprovechéis este tipo de ofertas si queréis compraros alguna propiedad Para todos aquellos que necesitéis algún vehículo Y tengáis la suerte de que sea uno de los que está saliendo en pantalla vale Deciros que podéis comprarlo rebajado igualmente como las propiedades que acabamos de ver Y por último chicos en cuanto a actividades Deciros que tenemos doble dinero y RP en un montón de ellas vale Es muy importante que aprovechéis todo esto para como ya digo Id ahorrando para el próximo DLC de diciembre para GTA V Online Y bien chicos vamos a tunear ya lo que es el caza Creo que hay que llamar aquí vale Nos tenemos que venir aquí vale Tenemos que llamar a Pegasus para poder ir a recoger el avión Creo vale o sea como habéis visto no aparece aquí O sea no aparece dentro de lo que es el hangar Así que lo tenemos que marcar de estos vehículos Y ahora me imagino que habrá aparecido por algún lugar del mapa Y vamos a pues como ya digo vamos a empezar con el tuneo del láser Vamos a ver chicos porque probablemente la mayor parte de vosotros Os vais a enfadar muchísimo cuando veamos lo que se le puede hacer Os digo esto chicos porque como ya sabéis yo siempre pruebo estas cosas antes en el modo historia Antes de que salgan y ya os digo que puede ser que no os guste Como veis aquí tenemos el P996 El típico caza de toda la maldita vida de GTA Ya sabéis que se robaba aquí mismo vale Y vamos a cogerlo Vamos a ir hacia el taller y vais a ver Que podemos hacerle a este nuevo avión Bueno digo nuevo avión vale Porque se puede tunear ahora en el hangar vale No por otra cosa porque como ya sabéis es un avión Mítico bueno que de siempre vale por así decirlo Vamos a entrar Un poquito la cinemática esta Se ve muy chula Y vamos a ver que cositas podemos hacer Bueno Tenemos aquí el menú vale para modificar la aeronave Como veis es el caza normal de toda la vida Así que vamos a ver que cositas le podemos hacer Mirad esto chicos porque Es muy muy fuerte Vais a ver Porque como bueno en el menú lo podéis apreciar vale La única cosa que podéis hacerle a vuestro caza Es cambiarle el maldito color O sea he pagado 6 millones y medio Y solamente puedo cambiarle lo que es el color vale Porque yo ya tenía el caza O sea hubiera llamado a Pegasus Y yo creo que me traen el caza igualmente Pero he pagado 6 millones y medio de dólares vale Simplemente pues por la Pijotada De cambiarle el color Como ya os digo chicos Estas cosas que está haciendo Rockstar Últimamente No me están gustando para nada Porque es que están ya como demasiado O sea se están pasando vale Yo creo que Se están pasando Recordad que Todo lo que había dentro de este DLC Solamente en vehículos vale Estamos hablando de Casi 60 millones de dólares Si los quieres comprar vale Simplemente comprar Más las propiedades Y los tuneos de todos los vehículos Como ya digo Creo que está siendo una Maldita locura O sea creo que es Demasiado Pero bueno chicos Vamos a intentar ponerle Algún color a esto Bueno he visto antes Aquí este por ejemplo Este No sé si el negro carbón O el Este está chulo vale Como habéis visto Tenemos colores principales Y colores secundarios Y creo que voy a ponerle Algún O sea no lo voy a poner De colorines así Tipo rosa Verde Rojo Como este No lo voy a poner vale Aunque no está nada mal En rojo Le voy a dejar este color El grafito Y vamos a pasar Al color secundario Que esto bueno Pues simplemente Os va a cambiar La parte delantera Lo que es el morro del caza Y la parte de Como estáis viendo Los misiles Vale Es bueno pues Simplemente por cambiarle Un poquito Combinarle con otro color Diferente Y esto es básicamente Lo que se le puede hacer A este avión O sea es que No podemos hacerle Ninguna otra cosa Así que voy a buscarle Un color Que creo que se va a quedar así Directamente Y ya está Pues un ejemplo De como tirar 6,5 millones de dólares A la basura Y eso es lo que hay Como ya os he dicho Para mi gusto vale Rockstar debería de Haber puesto esto Gratuito O sea Que menos que nos ponga Este caza Gratuito Para que podamos meterlo En nuestro hangar Es una cosa muy rayada Ya os digo Aunque lo que es el avión Se queda muy brutal Mirad este color O sea Me ha encantado Mirad este maldito color La verdad es que parece Otro avión Se ve Se ve muy brutal Pero es que Gastarse 6,5 millones Vale Que incluso para mi Que dentro del juego Tengo bastante dinero Es una cantidad Muy elevada Así que no quiero imaginarme Para todos aquellos Que tengáis poco dinero En GTA Lo que puede llegar A ser esto Chicos Y nada Simplemente pues Quería enseñaros esto Para todos aquellos Como ya digo Que queráis comprarlo Por si queréis hacerlo Para que veáis Que solamente Se puede cambiar El color Espero que os haya gustado El vídeo chicos Si es así No olvidéis Que es muy importante Que dejéis vuestro like Y sigáis apoyando Este tipo de vídeos De noticias De GTA V Online Con todas las novedades De las cosas que llegan Y las que están por llegar En el modo multijugador Así que como ya digo Es muy importante Que compartáis el vídeo Con todos vuestros amigos Un saludo Y nos vemos En el próximo Adiós chicos ¡Suscríbete al canal!